Lote número 77 es una novilla de vientre de 350 kilos, esta novilla llegó de Puerto Boyacá y la base por ella es 4 mil pesos, 4 mil pesos de base por esta novilla que fue pesada a las 9 y 22 de la mañana, informa al proveedor que la novilla está preñada de toro brama en blanco, es el lote número 77.